Estoy muy satisfecho con toda la labor que ha venido haciendo la Secretaría de Infraestructura del municipio desde el año pasado. Nos han apoyado en diferentes vías, secundarias y terciarias. En esta ocasión, el pasado fin de semana, nos acompañó el doctor Rafael Nanclares, gerente operativo de esta importante secretaría, con su equipo de trabajo, con los contratistas e interventores de la vía que están interviniendo en nuestro municipio. La vía, no diría de Urrao, sino la vía que une dos subregiones, como es la subregión del suroccidente antioqueño, entre el municipio de Urrao y el municipio de Caicedo, se está haciendo una intervención muy importante. Una vía que, ni atrevo a decir, ya parecía un camino, una vía en pésimas condiciones, donde no cualquier vehículo ya podría transitar por esta importante vía para el desarrollo de estas dos localidades, pero también de las ocho regiones, de alguna forma. Hoy, con una alegría y una satisfacción muy grande, porque al hacer el recorrido nos damos cuenta de la responsabilidad, del compromiso y de la entrega que ha tenido la gobernación de Antioquia en la inversión de estos recursos para nuestros municipios. Se nota el buen trabajo, la legalidad en todos los procesos, con canteras, con la contratación, la forma en cómo se realizan las diferentes actividades para beneficio de estas comunidades y para el desarrollo de nuestros territorios.